Música Muy buenas Comunidad de Youtube, aquí Darkos en el micro Un nuevo video para lo que es el canal Hoy día traemos un nuevo podcast hablando sobre Las cartas de la expansión De Almas Cruzadas Hoy día también no estamos solo, solamente todos los podcasts Son con algún invitado de renombre En el canal, así que vamos a traer A la persona de Yu-Gi-Oh! Profesional Desde Yu-Gi-Oh! Profesional tenemos a quien Saluda por favor Hola, yo soy Bakura de Yu-Gi-Oh! Profesional Me identifican porque casi no posteo nada Pero, hola Muy bien chicos, si escucharon Tiene voz de niña, así que Su gran ídolo de la infancia es mujer O algo así O algo así, creo que tiene Creo que dicen que es mujer Las malas lenguas de por ahí, pero no importa Hoy día vamos a hablar de lo que es el pack de Almas Cruzadas El pack que está llegando o ya llegó Dependiendo de donde estoy viviendo Porque en Chile no ha llegado Maldita aduana Estúpida aduana No has cagado otro lanzamiento Pero no me importa Dinos de la primera carta que vamos a hablar De la primera carta que quieres hablar Del pack, por favor Bueno, yo creo que una de las cartas Que son demasiado buenas en este pack Es Yuki Usagi Que bueno, ahora de este lado Tiene un nombre increíblemente malo Pero no deja de ser buenísima O sea, es Toner Nivel 3, Psíquico Y bueno, el espectazo que tiene Me parece muy bueno Creo que es el reemplazo a Baylor La diferencia con esta carta Es que esta no niega efectos Entonces como Puta, no niega efectos Pero destruye En cambio Baylor no destruye Pero niega efectos Entonces como la segunda parte Ajá Y bueno Psíquica la puedes traer Con Emergencia y Teleport Lo cual yo estoy agradecido de eso En realidad porque En mi Ritual Beast Poder tirar Black Rose ahora es Sublime Es sublime Esa situación Es una carta demasiado buena El efecto cree que puede ser En cualquier parte En mano o campo Si no me equivoco Así es Así que Sí Los efectos se resuelven normalmente Tras ser destruidos Pero bueno De todas formas Es muy buena Yo digo Demasiado Es muy buena Y además sacarte una molestia Digamos Yacti o Trichula Lo destruyo Remueveme Pero lo destruyo Ajá O sea Al final de cuentas No vas a negar Pero vas a destruir Y te vas a quitar algo de encima Que tal vez sea algo pesado Que no se te quite fácilmente Y hay que pensar Que también Tiene el hechizo Trampa O sea Puede destruir El hechizo y trampa Así que Call of the Haunted Defending Chain Tengki Vanity En fin Esos skilljames Perder un turno También son afectadas Por esta carta Esta carta es muy versátil Más que Dayler Es muy pero muy versátil A mi me parece Es una carta que puede Si lo que son Los nacionales de ahora Sí Yo digo que va Se va a ver bastante Es algo que vamos a ver bastante Bueno Yo creo que También una carta muy buena Que nos trajo este sobre Es El Dragón de Sincronía De las Claras O Clearwing Sin tu dragón Yo digo que es bastante bueno El efecto es este Te pide un monstruo cantante Más uno o más monstruos Que no sean cantantes Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Cuando otro monstruo De nivel 5 O mayor Activa efecto Puedes negar su activación Y si lo haces Lo destruyes Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Cuando un monstruo Activa su efecto Que seleccione exactamente Un monstruo De nivel 5 O mayor en el campo Y no otras cartas Puedes negar su activación Y si lo haces Lo destruyes Si esta carta destruye Un monstruo Por su propio efecto Hasta el final de este turno Esta gana el ataque Igual al ataque Del monstruo destruido Ay no especificación Culea larga Si es increíblemente larga Pero que rayos Es que igual El efecto es bastante bueno Pero a mi El monstruo es genérico Así que se vuelve Automáticamente Un exit Digo un exit Un synchro Nivel 7 Bastante útil El único El único synchro Nivel 7 Bueno A mi parecer Era el Black Rose Ahora tenemos Este monstruo Que es buenísimo Pero a mi parecer Contra el único mazo Que llegaría a funcionar Es el Necro Porque el Necro Juega a monstruos De nivel 5 mayor Nivel 5 mayor De forma habitual Y el siguiente efecto Más que nada Funcionaría con lo que es Brionac Si Porque Brionac Le intentaría sacarse Este monstruo Y si no te sabes bien El efecto Es como Lo mato O aumento de ataque Muere Muere Pero más que nada El monstruo No es tan bueno Para este formato Un formato Donde hubiera monstruo De mayor nivel Sería espectacular El monstruo Es bueno Pero está fuera De formato A mi parecer Igual 2.500 de ataque 2.000 de defensa No Una Una Un attack Malo Es bastante standard En realidad Muy bien Si Entonces que vamos Elijamos al azar Elijamos al azar Entre mis pestañas De Google Muy bien Vamos con el 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 Borny Navis Si Porque yo sé que la gente Quiere escuchar al Borny Navis Dante Pilgrim of the Borny Navis Nivel 9 Chicos 2.800 Atalia 1.500 de defensa Se hace con 3 Borny Navis De distinto nombre Y sus efectos Que solo se puede invocar De forma fusión Especial De forma fusión Esta carta no puede ser Tarjeteada Por cartas del oponente Que tarjeten Una es por turno Durante el turno Colfer el poder Mandamos a un abismo Candente Al cementerio Para poder robar Una carta Si esta carta Es destruido Batalla Y mandar Al cementerio Y muchas cosas De mandarle al cementerio Bla 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 Cuando hay una carta De la mano De la oponente Al azar Al cementerio A nadie Le importa El ultimo Factor en realidad A nadie Le importa El ultimo No En realidad A nadie Pero Es bueno Creo que es bueno A mi parece El hecho De que no pueda Tarjetear Lo hace Estúpido Si Y bueno Tiene un buen Ataque Me parece Un buen Naip Pero Bueno El arte Es espantoso Es El arte El mono Culeado Como que le pusieron Más chachara encima Inservible ¿Cachai? Hubiera sido Beatriz Y hubiera sido Lo mismo Que lo mismo Seller Seller Scout Dante O algo Por el estilo ¿Sabes? Está peleando Con el poder Del Prisma Lunari Wea Pero al menos El efecto De que robo Una carta Es buenísimo Porque Es muy bueno Y además Es en cualquier turno Si Y además Agatillaría El efecto Del Burning Knights Que descartemos Digamos Ya sea Un Graff Un Sir Un Farfa Y agatillar El efecto Del Farfa En este Un oponente Estúpido ¿Sabes? Y además La carta De Hechizo Ritual En la Mind Face Si no me equivoco La removemos Y ganó 800 ataques Un Burning Si Pero el único El único Contra que le veo Es que como ahora Muchos están jugando Dos Darkhold De Scythe Algunos están jugando La Mirror For The Mane Ragex El monstruo Si sale en esas cartas El monstruo ya no están jugando Si Si Está podrido Pero bueno Tratamos de ver Que la posibilidad De que son Dos Tres cartas Entre cuarenta Si En realidad Si Y después Cuando metes Están cinco Por Dios Elija la siguiente Carta por favor Una trampa Muy buena Demonio afligido Oh es como Grieving Thiem Si ¿No? Seleccionas un monstruo En el cementerio Del adversario Lo barajas al deck Y después mandas Al cementerio Un monstruo De tipo demonio En tu deck Para el Burning Navis Me parece Bastante bueno Estúpida Estúpida Yo lo asumo Porque mira Estalbor El Satellite Que el Satellite Es el peor Pero lejos El peor Match Que creo que Tiene el Satellite Con el Digo El Burning Navis Contra Satellite Y contra Necrose Entonces como El Necrose Tiene un espejo Y un Necrose En cementerio Activa efecto espejo Activa la trampa Regreso el Necrose El espejo Se queda ahí Y cuando un monstruo Invoque uno Exacto Contra la Satellite Alta ir algo La trampa Alta ir algo Esa trampa Si Es que es demasiado buena Y lo peor es que es común Y ni siquiera es short print Es común Es común La carta es buenísima Esta carta Por regla Van el Burning Ice A dos o más Y no hay que pensarlo más A dos o más Exactamente Me parece una buena Una buena carta Para el Burning Vamos con la siguiente carta Yo voy a elegir otra trampa Se llama Jarra de la Avaricia Trampa Secret Chicos Secret Yo sufro porque Está aquí Secret Selecciona 5 cartas De tu cementerio Excepto Jarra Y las regresas al mazo Barajas Y robas una carta O sea Es que weón Es como En Satellite Alcivo Selecciono Nova Nova De Nef De Nef Alta ir No ni siquiera Nova Nova Alta ir Alta ir Alta ir Barajo Alta ir Y robo Una Listo En el grito Albis Barajo Tres trampas Dos monstruos Barajo Si porque Ni siquiera Son monstruos Son cartas Es que Es Cartas Puedes 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 Es que Es demasiado Demasiado Buena Esta carta Aún estoy Aún estoy Acá Tranquilo Tranquilo Ya Despecho Es que Esta carta Es Es que Es demasiado Buena A mi Para regresar Cinco cartas Cualquier Carta Del cementerio Al mazo Ya sea Estable Ya sea La trampa Ya sea Los monstruos Los hechizos Es buenísimo En el Satera Night Reciclarla Es todo El rito Albir Reciclarla La trampa Es la neta Total Entonces Entonces Como Esta carta Va Ojalá De que hablar Porque si no Da que hablar Mejor para mi Porque la voy a comprar Más barata En todo caso Así que ojalá No sirva la wea Yo creo que si Si va a dar Bastante de que hablar Siento que es de esas cartas Que te van a terminar Dando duelos Pueden dar duelos El hecho de que Lo bueno es que regresa Cinco cartas Lo malo es que sacáramos Una No se compara A lo que es Pote de la avaricia Esa carta chica Muy buena Que regresa Cinco cartas Pero Que más podemos pedir Nos están dando De a poco Y nada De lo que puede dar Con a mi Estoy pensando Así que Muy buen cartón Una carta Trampa normal Secret Muy buen efecto Muy buena carta Así que vamos Con la siguiente Chao Feng Y Lucian De los Jans Es buenísimo Nivel 9 Tipo Wyrm 2800 2200 Me gusta el arte Me agrada el arte Bueno Te piden Uno más monstruos Tipo Wyrm Que no sean cantantes Y un cantante Esta carta es invocada Por sincronía Tu adversario No puede activar Los efectos de monstruos Cuyo atributo Sea el mismo Que el atributo original De él O los monstruos Jansin Usados por la invocación De sincronía De esta carta Bueno Creo que todos sabemos Que Que rayos Con esta carta Es un Majestic bien Alterable Así es Digo Hay un Jansin Que es tipo agua ¿No? La tortugilla Esa Es que hay una trampa Es que te hace Una trampa Ahí está Yo creo que Más que nada Va Bueno Es que contra todo Porque hay un elemento Para todo ¿Verdad? Por ejemplo Si quizás cuando Contra el Borny Navis Hago lo que es el Jansin Que levanta 3 Y luego con la oscuridad Creo que No No puedo Pero me equivoqué Bueno Me equivoqué Pero la cuestión Es lograr hacer este monstruo Con una oscuridad ¿Cachai? Esta es la idea De hacerlo contra el Borny Navis O sea Si quiere igual Pasearte por encima Lo que es Dante Lo haces con un luz Ningún problema ¿Verdad? Contra el Chadol Oscuridad Contra lo que es la tela El Jansin Contra lo que es Perfect Necesita hacerlo con un juego Contra lo que es Ritual Necesita hacerlo con un viento Etcétera 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 Este monstruo Es lo mejor Es lo que necesitaba El Jansin O sea De por si Era un deck molesto El Jansin Porque era así Como de Ay 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 Es que este No lo podés Este Seleccionar por magias No lo podés seleccionar Por trampas No lo podés seleccionar Por efectos Y ahora esta cosa Pues no te deja activar Efectos De ningún Bueno Del atributo Que lo hayas hecho Es que es un skill drain Con piernas Es Es bueno Es el skill drain Con piernas Porque Este monstruo Se beneficia mucho De triple skill drain Porque no activa Porque no activa ningún Efecto en campo Más allá De los sincros Y cuando los sincros Lo hacíais con el De agua Podíais igual Activar los efectos Que se hacían inmunes Y ahora Y ahora este Llega este monstruo El cual es Nivel 9 Bueno Nivel 9 En Jansi Que es más fácil De bajar Que la cresta Lo bajáis Y listo Ya Fiesta Tenemos fiesta chicos Tenemos fiesta Repito Tenemos fiesta A 2800 No es fácil De bajar Con cualquier monstruo Repito Se acabó La diversión Se acabó La fiesta Totalmente No fue nada ¿Sabes? Es fácil No hay que hacer mucho Así que La carta dice Por si sola En el mazo Demasiado bueno ¿Cómo joderla? Gana le rabio Al Jansi Quizás en este monstruo Inmune a trampa Inmune a hechizo Y con Inmune a destrucción Por batalla Llora un poco Bastante Llora un poco Bastante Así que Prepárate No miría huevo El mazo por favor Muy bien Con la siguiente carta Que vamos a ir Será con la carta Exit El Satellite Polomeu Este monstruo De 550 Ataques De 16 centros De defensa Se hace con dos O más monstruos De nivel 4 Cualquiera Genérico 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 Muy bien Vamos con efecto Una vez por cadena Durante el turno De cualquier jugador Si tú tienes Tres materiales En esta carta Tú puedes desachar Los tres materiales Obviamente Pum Pum Y le montas Encima Lo que es Un monstruo De nivel De rango mayor A él Que no sea número Esta carta Es muy 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 Conocida Por sus Super jugadas En Japón Con lo que es El Cyber Dragon Infinity ¿Por qué? ¿Por qué? Jugamos Polomeu Con tres materiales O más Le sacamos los tres Poníamos Cyber Dragon Nova Y encima Y encima Y encima infinito ¿Ya? Aquí en que nos Tipe Como es genérico De rango 4 Podemos hacerlo Y con tres materiales Y ponemos play Ad encima Esta es como una jugada básica Ahora las variantes Que está viendo De Shadol ¿No? Porque No quieren Dejar morir el sueño De Shadol ¿No? Y además El otro aspecto Es que Pude acoplarle Un Lo que es Un Sotelanite Al Por Tu extra Si no me equivoco Lo podía ir acoplando Materiales Si no me equivoco Y si tenías siete Sacáis los siete Y saltáis el siete Tú no lo ponés Pero Nadie lo va a hacer Con siete Es como muy difícil A mí con eso Pues Solo Durante la end phase De cada jugador Puedes acoplarle Una carta Hasta el caballero De tu extra O sea Del extra deck Del extra deck O sea No 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 Estar un poco loco ¿Sabes? Fijémonos en el primer Efecto Así que chicos Mitan lo que es el último Fijémonos en lo que es El primero Porque el primero Es el que vale Es el que vale Chicos Es el que vale Sí Vale mucho Así que Saltemos en esta carta Y vamos con la cien Está bien Eh Bueno ¿Perder un turno? Los Trampa Ah que buena Es muy buena Dila por favor Parece excelente Y también Parece excelente Que Que se sea Ajá Ya ya lo tengo Es trampa continua Ya Y Oh por dios ¿Por qué me hace esto? Actívala Cuando tú no tienes Monstros Que hayan sido Invocados de forma especial Gracias Eh Niega los efectos Todos los monstros Que hayan sido Invocados de forma especial Durante el turno Que ellos fueron Invocados de forma especial Y los monstros Que hayan sido Invocados de forma especial En modo ataque Cambian a defensa O sea Yosenju Ama esta carta Clifford Jugando de una forma Muy lenta El primer turno Que jugué un monstruo Y esta carta Lista Lo hiciste Porque esta carta Es un skill drain Mejorado Entre comillas Porque Cambia defensa Así que Nos podemos preocupar A veces De poco efecto Lo lamentable Es que el efecto Solo se niega Por el turno Así que Boo Los exit No les molesta mucho Les molesta más A los monstros Como que son discos Que son esas juegas Que son los monstros Que caen en peces En realidad discos no En realidad Sí Pero también me parece Una Un buen naipe Un buen naipe Es el skill drain Que falta Ahora Clifford Puede jugar Cinco skill drain Sí Bueno es que El Klee fue destruido De manera brutal O sea Yo sé que puede Yo sé que puede Tiene fe Tengo fe Yo tenía fe De que nos dieron Una sorpresilla En el mundial Los Klee Pero Por sorpresa Los toco la malis So Que en el mundial Van a juntarían Las brazos Para otro tema de video En realidad No voy a Añadegar En el primer día Busca la siguiente carta Ok Escógelo tú Ya se llama Galaxy Cyclone La carta de Kai Otra carta secret Lo que hace Es que selecciona Un hechizo De una trampa En el campo La destruye Durante la mindspace Excepto Durante el turno Que fue Andal cementerio Tú puedes manichar Esta carta Y selecciona La carta Hechizo O trampa Boca arriba En el campo Y la destruyes Me parece Muy buena Es un ciclo Mejorado Es un MCC Mejorado Es muy buena En Burning Night Es demasiado Demasiado Porque el Burning Night No le molesta Las cartas seriadas Las cartas seriadas Le importan Un ciclo Verano Carajo Y las cartas Boca arriba Que son Macro O Child Fishing Mirror O Dimensional Fishing Son cartas Que le molestan Entonces se viene Remodo Se explota Boom Lo malo es que no es rápido No es rápido La carta Pero Sería perfecto El side En mazo Que partid con dos tifones La sacáis Y ponid dos galaxias Ahí O ponid Dejad y sacáis un tifón Ponid dos galaxias Y sacáis otra carta Entonces es bastante buena A mi parecer Una carta Que también puede decir Lo que son los nacionales Porque Es una desventaja Tenerla Y no tenerla Es una desventaja No tenerla Y tenerla Es demasiado bueno Entonces te da Mucha ventaja Sobre el oponente O sea Yo jugando ritual Viendo esta carta Me considero dos veces En poner el macro No O sea Es molesto Si está allá en el cementerio Y ya tengo el macro Activo Es como Puta la wea La caguí La cagué ¿Qué voy a hacer? ¿Explotar? No No es la idea Bueno Estas son todas las cartas buenas Y nos pasamos algunas Que igual ¿Cuánto lo ha olvidado? Como más de 25 minutos Así que No me hinchen las celulas Por favor Chicos No vengas conmigo Este video Se va a demorar Render y estar Y que no me molesten Cabrón Los detesto Los amo Y los detesto Chicos Mis suscriptores bonitos Los amo Y los detesto Pero bueno Algo que decir Compañeras Ya que descubrieron Que eres mujer Nada Sorpresa Sorpresa Hola Soy mujer Hola soy chica Carzas Ya sean buitres Cabros Vayan por ella No Ya vayan por ella Esto ha sido Todo Recuerden Conten Si Cristina Le like al video Ella vive En el DF Adiós 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 Gracias por ver el video.